Hoy vamos a hablar de gestión emocional con Amarna, que ya es experta y nosotras no y yo quería hablar sobre todo empezar hablando del tema de la gestión de la ira la gestión de la ira porque yo soy una persona que me cuesta mucho gestionar la ira es una persona que me enciendo muy rápido pero muy rápido yo he liado gordas en mi casa y fuera, ¿eh? yo una vez no fui a una boda, a la boda de mi prima en San Sebastián, no fui porque me encerré en casa dije que no quería ponerme un vestido y me encerré en mi habitación diciendo que tenía neumonía típica y no podía ir esto cuando era la neumonía típica esto tendría yo 12 o 13 años y mis padres me dejaron por imposible y se fueron yo pensé que no se iban a ir y iba a decir, bueno, tal, pero se piraron muy bien hecho ¿tú cómo gestionas la ira, tía? solo en casa, me gusta ¿cómo gestiono la ira? pues fíjate, yo es un sentimiento con el que no empatizo demasiado yo soy más del equipo tristeza cuando me pasa algo tiendo más a ponerme triste que a ponerme iracunda o enfadada de hecho es que ni siquiera me acuerdo de la última vez que me enfadé pero es un sentimiento con el que no empatizo nada yo voy más a por la depresión sí, yo tampoco empatizo con enfadarme mira, mira es que yo lío gorda digo, no voy a hablar sí voy a hablar pero luego iré hablando sí, sí, pero vamos Vicky es muy de a lo mejor se enfada por una cosa que no tiene nada que ver contigo pero le has pillado por el medio y se enfada contigo y te empieza a gritar como si tuviera la persona con la que está enfadada eso no me pasa eso sí que pasa sí, sí, sí y tú cómo la gestionas, bien o mal yo, a ver tampoco suelo tener mucha ira o sea, lo llevo más como la frustración me cabrea un poco pero luego me lleva más hacia la tristeza también frustración con eso sí que empatizo y sobre todo mucho autofustigamiento ahí sí que a tope y sé que tú también que esto lo hemos hablado más dos veces sí como de estar muy pendiente de la excelencia y de intentar ser cada vez mejor y si no consigo unas metas abstractas y totalmente inalcanzables que yo misma me pongo pues me empiezo ahí como a fustigar a mí misma y ahí sí que no es ira pero sí que hay un sentimiento como de como de cabreo de alguna manera como que te castigas mucho yo creo porque a mí eso me pasa yo me castigo mucho sí, porque es un momento de la autoexigencia con una misma a veces te vienes muy arriba yo cuando es con otra persona porque muchas veces conmigo misma me cabreo eso sí que tengo cabreo es decirte no has hecho esto tenías que hacer esto no lo has hecho todo el día enfadada conmigo castigando a mí misma pero cuando tengo algún problema con otra persona o algo así tengo como ir adentro ahora yo soy un señor hetero y yo ahora boxeo así en plan soy como el señor este de la isla de las tentaciones que dice mi serie favorita es vikingos y se pega ahí en el pecho no sé qué yo soy eso ahora mismo yo llego ahí con la magalí voy ahí y le digo hoy boxeamos que estoy como enfadada y me libero un poco tensión y estoy un poco mejor sigo enfadada pero bueno por lo menos estoy más fuerte por si me tengo que pegar la verdad que pero yo desde pequeña siempre me he puesto como un basilisco yo me acuerdo que yo llegaba a mi clase todas las mañanas y como era un poco la payasa de la clase siempre he sido la payasa porque era la única vía por la que me podía aceptar la gente que tampoco que bueno vaya hijas de puta había mi clase y yo me acuerdo que yo llegaba a mi clase y siempre pintaba el culo de mi padre yo llegaba a la pizarra o sea llegaba como yo llegaba muy pronto porque vivía en Rivas las de Rivas nos dejaban nuestros padres a las 6 de la mañana entonces yo pintaba el culo de mi padre no sé qué y lo hagas un culo pero era el de tu padre o sea no era un ojete aleatorio y ponía que si un grano que si un pelo que yo a mi padre tampoco es que haya visto el culo tantas veces no bueno es que tú tienes una pequeña obsesión con los genitales y el ojete de tu padre pero bueno es verdad pero me acuerdo que una vez había una niña de mi clase que tenía piojos ¿vale? es que y yo me acuerdo que sí y nunca se los quitaba o sea nunca se los quitaba no como tú no como yo que quiero decirte que tampoco pero sí que es verdad que me acuerdo que llegué una vez pronto y para vengarme de lo mala que había sido ella esa niña era un poco mala conmigo ¿vale? y yo puse M.vinagrosa ¿vale? puse la pizarra Marta Vinagrosa puse M. M. se te ha olvidado y entonces cuando llegó ella y vio esto claro pues se puso a llorar montó un drama tremendo joder victoria claro fui muy mala fui muy mala fui muy mala pero claro yo ahí me callé me callé me callé me callé y no dije nada y entonces me acuerdo que en gimnasia teníamos gimnasia a última hora y entonces la pusieron todas las de clase en el centro Marta Vinagrosa Marta Vinagrosa y yo callada como vamos callada como tú coreabas yo no dije nada yo no dije nada tú coreabas en playback y me acuerdo que Marta Vinagrosa vino a mí y me dijo tía sé que has sido tú porque haga tu letra porque siempre pintas el culo de tu padre y entonces cuando yo me di cuenta empecé a ponerme muy nerviosa tío y que casi la pego un poquito coreado tía eso está muy feo lo sé no me metiste con la gente no me arrepiento vemos ahí como un pozo de lo que luego no pero sí que por no reconocer por no reconocer me puse muy nerviosa o sea la venganza también es una cosa que que gestiono en tu caso no se sirve fría se sirve al momento es un take away se sirve al momento vosotros perdéis los nervios eh eh sí pierdo los nervios pero siempre desde el ataque hacia mí misma sí mira de hecho esta mañana esta mañana literalmente hace como tres horas eh he perdido bastante los nervios porque estaba intentando hacer una foto para una cosa que tengo que hacer para un proyecto y hoy era el deadline no me estaba saliendo me empecé a poner nerviosa me empecé a estresar y me he puesto a llorar tía ya de una yo soy muy de llorar de sí 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 pero siempre me siempre me va como hacia esa hacia esa dirección de las emociones ¿no? como hacia la tristeza y a como sentirme mal conmigo misma no perder los nervios como de romper cosas o enfadarme ese rollo a lo mejor cuando era más joven pero como adolescente ¿no? cuando no tienes todavía cuando todavía no te das cuenta de que es tóxico pues no sé gritarle a alguien porque tú estás mal y cosas de estas ya claro yo eso sí no lo de gestionar es verdad que también me lo llevo mucho a la tristeza o sea como que muchas veces incluso como ya sabes que siempre he sido como muy niña vieja ¿no? y desde pequeñas tú es que eras una niña un poco oldie sí o sea era como una anciana lucías anciana sí lucía anciana o sea por ejemplo era como que tenía alguna cosa mala pero y siempre suelo exteriorizarlo bastante pero exteriorizarlo en plan contarlo a lo mejor no tú eres muy de hablar sí soy muy de hablar obligando a la gente a que se comunique bastante en tu tiempo tal como over sharing a saco soy yo todo el rato en plan de pues me pasa esto y esto y esto y o sea tengo a mi novia en plan de cállate o sea no puedo comunicarme más en plan ya te has comunicado vale cierro la persiana no me hables más entonces le pasa mucho y yo sí que de pequeña me pasaba mucho que tenía un poco de frustración ahí que a veces decía bueno me viene bien exteriorizar esto o sea puedo llorar ahora me viene bien porque tengo tiempo para poder llorar y recomponerme no ¿verdad? vale pues guardamos y eso me pasa ahora también en plan o que me pongo a llorar por una cosa y digo guau tenía una movida de hace unos días que también tenía ganas de llorar bueno lo lloro todo aprovecho gestión del lloro sí eso es importante yo creo que sí yo es que pierdo los nervios muchísimo ¿sí? muchísimo no me digas pero luego soy una persona que luego a mí el enfado se me pasa rápido y exijo el resto de gente que me haya puesto como una fiera que esto está fatal pero estoy intentando gestionarlo exijo al resto de gente que me perdone al momento o sea es decir yo me he puesto como una fiera por ejemplo con Nacho que eso le pasa por poner un ejemplo así cualquiera Nacho dice muchas muchas con la mano y yo quiero que me perdone el momento o sea yo por ejemplo me paleo con él en casa le digo cosas además es una persona decir cosas malas tío que no pienso en realidad y entonces le digo algo que sé que va a doler porque ahí soy bastante buena soy bastante buena en el arte de joder y el caso que Nacho se encierra en su cuarto para que te deje en paz como en plan como en plan enfriarse un poco así y yo quiero solucionarlo en el momento entonces él se encierra esto te lo conté el otro día cuando hablábamos de este episodio yo tengo como una ganzúa ¿vale? para abrirle la puerta y hablar las cosas en el momento entonces claro así las cosas no se pueden gestionar puede ser que esa puerta esté arañada por ti o sea que no sea por tus gatos y seas tú haciéndole Nacho Nacho abre ya se me ha pasado por abajo en plan o sea yo la verdad que gestiono o sea tú Amarna como gestionas un conflicto es decir o sea estás envuelta en una discusión o sea te metes en la discusión o intentas arreglarlo como vale voy a darme un tiempo y lo hablamos pues cuando cuando estoy hablando sobre algún tema que pueda resultar conflictivo lo primero que hago es intentar detectar ese momento antes de que empieces a meter la parte emocional sabes que tú estás hablando de algo que pueda ser un problema y al principio pues la conversación es una conversación normal y corriente ah pues a mí me molesta esto ah pues a ti te molesta esto pero llega un puntito en el cual de repente como que empieza a tirar más de la tripa ¿no? como que empieza como a molestarte ya a un nivel como cuando empiezas a tener ganas de llorar o empiezas a tener ganas como de te empiezas a picar entonces estoy como intentando gracias a mi psicólogo ir a terapia chicos gracias a bueno de hecho aprovecho para mencionar ahora continuo con esta historia que antes has dicho que soy una experta de inteligencia emocional y yo vengo aquí en calidad de opinadora personal a vosotros también hablar de mi experiencia si queréis solamente sí ir a terapia o sea no vale este podcast no convalida totalmente pero tenéis a gente que lo está intentando para mejorar y para mejorar tenemos que ir a la psicóloga es muy importante totalmente y es psicólogos terapeutas totalmente un beso Rocío te quiero mi psicóloga no es una random vale que estoy intentando detectar ese momentito antes de que me empiece a molestar de verdad en el momento en el que pasas de lo racional a lo emocional y yo en lo emocional como que conecto muy rápido con el tema del lloro y con el tema de la tristeza entonces estoy intentando detectar el momentito antes de que eso pase y pedir un break pedir un tiempo muerto y decir oye cinco minutos nos hemos quedado en un lado de la casa o me meto al baño a lavarme la cara o yo que sé salimos a dar una vuelta rápida cada una por su cuenta y a los cinco o diez minutos volvemos y continuamos con esto y así tantas veces como sea necesario a no ser que ya sea una locura de tiempo en cuyo caso es como mira ya hablamos esto mañana eso por una parte y luego por la otra eso me parece demasiado maduro yo es que no puedo llegar hasta ese nivel pero es que es verdad que es muy difícil que yo me pasa lo mismo que a mí me pasa que eso que cuando me pasa la parte emocional que lo has explicado súper bien me cuesta mucho seguir hablando o discutiendo cuando estoy llorando entonces digo es que ya se me junta te doy pena porque estoy llorando no puedo hablar porque estoy llorando entonces es como que no estamos en igualdad por ninguna parte porque no te vas a enfadar más o no vas a discutir más fuerte porque yo estoy que parece que me tienes que recoger y llevarme a mi casa y tal entonces es muy difícil esa parte entonces sí que está muy bien frenarlo frenarlo porque dices que si no ya llega un punto en el que es como de es que esto se va a quedar en nada porque se va a ir deshaciendo la conversación alguien lo va a hacer mal estamos ya como una parte muy personal y se va a ir a la mierda y cuando estás triste ya llega un punto en el cual todo te parece mal y empiezas como a sobredimensionar las situaciones empiezas a sacar esa discusión de contexto a pensar en todas las cosas que supuestamente van mal en tu vida y eso es muy fácil que se te vaya rápidamente de las manos y que ya el tema que estás tratando ni siquiera sea el motivo por el cual estás llorando sino que es como una especie de sumidero de mierda de todos tus problemas total o sea como que se juntan ahí todos esa es mi experiencia por lo menos por ya te digo porque yo emocionalmente como que conecto mucho sobre todo con tema tristeza no tanto con ira o con enfado y luego el otro tema que utilizo mucho para gestionar conflictos es intentar hablar siempre desde el yo no utilizar términos como jamás o nunca yo soy muy del jamás yo soy muy del nunca es un problema grave claro quiero decir porque yo al final cuando estoy discutiendo con alguien que ese alguien normalmente es Nacho cuando estoy discutiendo con alguien no es que discutamos mucho porque realmente no pero que si vives con él no me hagas así con la manita no me hagas así que no es verdad la manita relaja pero si soy un encanto bueno venga continúa entonces yo lo que hago es mucho de nunca vas a volver a verme en tu vida nunca voy a volver a quererte eso es terrorífico claro jamás vas a volver a verme en esta casa me voy de casa para siempre no voy a volver todo esto moviendo mucho las manos cosas absolutas Nacho dice que sí que mucho entonces tú como me recomiendas a mí que pueda actuar en esas circunstancias de oye pues yo hago esto a ver yo creo que son términos que hay que evitar o sea creo que porque al final ni siquiera son verdad porque luego pasan diez minutos o pasan tres horas y luego yo soy una gata y vuelvo arrastradilla como una babosa lo siento te quiero mucho quieres que te haga una pequeña mamadita nada bueno vamos a verlo y luego también yo creo que en los conflictos y en las discusiones como que tendemos mucho a señalar los defectos o las cosas que nos están molestando de la otra persona total Vicky me molesta que todo el rato estés dejando ah mira no lo estoy haciendo lo estoy haciendo bien lo he hecho bien sin querer como mola joder claro ella está en el nivel pro claro la cuestión es hablar desde el yo hablar de lo que a ti te hace sentir no de lo que la otra persona hace claro es que tú haces no sé qué sino como de a mí me molesta esto no sé qué no extrapolar tanto tus emociones y hablar de la situación concreta claro y de ti mismo porque las situaciones son subjetivas pero tus emociones siempre son objetivas sabes tus emociones siempre son legítimas y hablar desde tu emoción siempre va a ser algo positivo pero cuando intentas hablar de la verdad eso es una cuestión totalmente abstracta ¿no? cuando dices bueno es que siempre que hacemos esto tú te comportas de esta manera ¿eso es verdad o no es verdad? supongo que depende de quién lo mire desde qué perspectiva entonces como eso no podemos solamente comprobarlo lo mejor es siempre hablar desde cómo te está haciendo a ti sentir ¿no? jo tía eso es muy importante de verdad yo en serio